Palomas tienden volando Les pagaré la salvincia Tan solo porque me traigan De mis amores mordicias Te lo he dicho Que no vengas Alagarse a llorar Las veras que ni no me quites No me haces Vengas a llorar No me haces 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 Sin esperanza Y sin nada Llorando mis tristes penas Y recordando a mi madre Cárcel me guardan las ganas Finca de cuatro paredes Donde encierran a los hombres Por las ingratas mujeres Por las ingratas mujeres Por las ingratas mujeres